¡Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Road YouTube! Hoy estamos aquí para hablar sobre Princess Peach Showtime y es que tenemos ya disponible la versión de prueba de este juego que va a llegar el próximo día 22 de marzo no queda nada, quedan dos semanitas, el próximo viernes de dentro de dos semanas ya lo vamos a tener aquí y vamos a estar probando esta versión de prueba aquí en Riguroso Directo no he visto prácticamente ningún trailer, la verdad es que creo que han hecho bastante spoiler de lo que nos vamos a poder encontrar nos han explicado creo que todas las versiones de Peach pero vamos a ver que tenemos en este nuevo juego de la princesa Peach que hacía ya unos añitos que no llegaba ninguno estamos aquí en el menú de Nintendo Switch, ya sabéis que lo podéis descargar desde la propia Nintendo eShop buscáis Princess Peach Showtime y vais a tener la versión de prueba que vamos a probar ahorita mismo no sé que esperarme, sé que es un juego de acción y plataformas hasta ahí llega toda la información que nos ha dado Nintendo al respecto en lo que se refiere al propio género del videojuego pero vamos a ver que tal, vamos a ver que tal le tengo bastantes ganas a esta versión de prueba porque como no sé que esperarme para la versión final me interesa ahí vemos el castillo de Peach esa animación muy bien, por los Toads a ver le dan una carta, un cartel le dan vale teatro esplendor, sueños, misterio, aventura te lo vas a perder parece que le gusta ese es el teatro esplendor y ahí lo tenemos, en la vida real estas animaciones están muy bien hechas parecen de la película esperad que me voy a esconder un momento que lo podáis ver bien vale, no, pues parece que ya hemos llegado Princess Peach, nos dice el Toad vamos a ver iré a comprar las entradas, solo será un momento la visora y cuando las tenga mientras tanto puede explorar el vestíbulo bueno vale, el movimiento está bastante bien muy fluido ahí la tenemos a la princesa Peach parece que es bastante rápida tiene el botón de salto que es el botón A veis que ahí tenéis estas criaturitas que la verdad no las había visto nunca no sé si son de algún juego anterior bienvenidos al teatro esplendor ahí cada uno parece que bueno, tiene algunas frases estoy muy emocionado que ganas veis que aquí arriba en estas salas tenemos unos iconos ahí está el de espadachín ahí parece el de ninja ¿qué más tenemos por aquí? ahí parece el de vaquera sería y aquí tenemos el de cocinera no sé si yo puedo no, no me puedo meter vale, ahí tenemos un cartelito esta parece ser los actores ¿no? es la... como los personajes de esta... de esta... de este videojuego no se puede apartar aquí no se puede pasar aquí sí tampoco bueno vamos a ver si nos dejan entrar menú bueno, tenemos opciones y al título vibración vale la podemos hacer mayor o menor vamos a utilizar la media ¿qué más tenemos? ah, solo esto de acuerdo sí bueno, vamos a ver si nos dejan entrar en algún sitio a ver aquí pronto permitiremos entrar a la nueva obra de la espada china tengan paciencia bueno ahí está Toad que no lo había visto no sé qué obra ver yo tampoco no sé cómo jugar a ver ¿dónde está el Toad? aquí hasta ahora pero que... ¿dónde me meto amigo Toad? bueno vamos a seguir explorando a ver ¿dónde estoy? ¿dónde está la tienda? es por aquí a ver la espléndice que sale en esta hora lo hace genial su esplendor es tan intenso su voz se llama Espléndid las estrellas de las obras ilumina el escenario solo con su presencia ¿de acuerdo? aquí están próximamente aún no abren aunque hoy venimos de público el sueño de todo Bambalino se llaman Bambalinos estas criaturas ya tenemos nombre vale princesa ya tengo las entradas perfecto ya viene Toad con las entradas aleluya vamos a verlo venga aquí tiene la suya hay bastante gente supongo que las obras serán espectaculares a ver si es verdad vale creo que tenemos disponibles dos obras en esta versión de prueba vamos a nuestra butaca me parece que nuestra obra está a punto de empezar vamos allá ups se apagaron las luces señoras y señores tenemos un anuncio que hacer para todos los presentes la función de hoy parece la villana va a ser totalmente aterradora y yo Grave seré la protagonista compañía Malagua vamos allá venga mira la corona nos la quita nos están volando bueno al menos nos la han pillado para que no la perdamos pero vemos que ahí el teatro ha pasado a felicidad a miedo a terror y así empieza la demo de Princess Peach Showtime vamos a ello venga a ver que pasa Peach quien grita vale que es este que es esta este ser está llorando parece Lisa Simpson un poquito que quiere saber que está pasando si pues unos personajes enmascarados están echando a perder nuestra obra uy 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 así no va a haber forma de llevarla a cabo no se que hacer o sea es uno de esos personajes que hace de actriz o de actor vale de los que hemos leído antes ah y me sale tan mal por ti habías venido a ver algunas obras y ahora te encuentras en medio de este desastre tengo que poner orden aquí pero me temo que no podré hacerlo sola si pudieras echarme una manita estaría genial ¿cómo lo ves? yo lo veo bien tengo ganas de jugar que raro se hace ver a Peach sin corona ¿de veras nos quieres ayudar? claro que sí para eso me descargaré la demo muchas muchas pero que muchísimas gracias venga vamos Lisa la llamaré Lisa o sea es que es Lisa Simpson me llamo Lucy no te llamas Lisa el esplendoroso ser que cuido de este teatro tú eres Peach me entusiasma tu nombre a mí el tuyo no por eso te llamo Lisa Lucy con la ayuda del esplendor recuperaremos el control sobre la obra para que el espectáculo pueda continuar show must go on vale ahí veis que estamos a punto de entrar donde las espadachinas a ver los granujas a los que me refiero estaban en la obra de la espadachina vamos para allá si te parece venga pues claro que sí Lisa vamos para allá vamos a llegar allá a entrar con Lisa Simpson a la obra de la espadachina ahora tendremos a Peach espadachina el castillo de espinas se llama la obra a ver parece que tarda un poquito a cargar ¿vale? sí ahí está vale venga ¿qué dices Lisa? esta es la obra de la espadachina pero hay algo que no encaja ¿qué es lo que? ¡ay no! a ver oh hay alguien herido qué drama ¿no? oh my será obra de los enmascarados chan chan pues seguramente la verdad mía no ya sé venga a ver ¿qué solución tienes Lisa? tengo una idea invocaremos el poder del esplendor venga vale anda mira me han dado una cinta para el pelo ahí ahora supongo que me puedo transformar ya con esta cinta podrás usar el esplendor vale venga usa el esplendor para ayudar a ese bambalino venga vamos vamos a ayudar al bambalino vale con B vamos a girar y rápidamente lo hemos curado me siento mucho mejor mira como bailan son divertidos una de sus cualidades es la capacidad de sacar lo mejor de la gente y los objetos con tu ayuda podremos restaurar el orden gracias al esplendor venga a ver de que va esto parece que esta zona ha vuelto a la normalidad ha sido rápido será mejor que vayamos a mirar en el castillo de acuerdito vamos a ver vale ya me puedo mover ahora mismo estoy controlando yo ya puedo utilizar la cinta mágica apareciendo la nave atacaron me siento como nuevo bueno podemos saltar y podemos usar la cinta vale parece que si usamos la cinta en el aire podemos aguantar un poquito más eh el salto vale tengo miedo tranquilos no tengáis miedo anda hay enemigos ahí esos son los villanos parece que siguen causando problemas pues tú tranquila que yo les meto ahí un lacito y listo y ahora esto pues ya está vale eh fuera de aquí venga la de las moneditas y se me larga con la saltamos bueno no vas a pasar a ver me atacan mira me han dado unas cuantas lo he pulsado sin querer aquí antes había un atajo para llegar al castillo ¿qué habrá pasado? pues tranquila porque seguramente usando la cinta que es mi único poder vamos a poder encontrar ese atajo mira esa flor parece que nos va a ayudar vale están viniendo ahí está a ver vamos hijo que tardas tres horas en llegar listo y ahora usaremos la cinta ah espérate que me puedo ir para allá vale se puede jugar así con la con la profundidad del escenario de acuerdo bueno y ahí está enfocando lo que vendría a ser el atajo ahí se nos dice genial ya podemos seguir adelante de acuerdo esta fue rápida perfecto es una esplendorita es la prueba de que has realizado una gran hazaña al ver con un gran poder luminoso en su interior seguro que nos serán de gran utilidad muy bien vale pues ahí hay unas cuantas y hemos pillado la primera vale desde aquí también se ve el castillo nos estamos acercando chan chan de donde han salido esas espinas del suelo no el rey está en el castillo hay rey bueno veremos cual es el rey de los vale que ya son las espinas ahora porque esto nos puede golpear si fuera más fuerte tú tranquilo que te meto la cintilla por ahí y seguro que ya puedes mira ya es fuerte toma ya ¿habéis visto? me siento invencible pues si tú pudieras venir conmigo ahí me tengo que meter no toma tranquilo a ver si podemos pillar la estrella sí yo creo que sí por aquí arriba ¿qué habrá pasado en el castillo? ahora lo veremos cuidado que el top tiene pinta de que nos va a golpear ¿no? vale a ver te debo la vida para tanto hay que ir para ahí arriba pero quiero mirar si se puede pasar por aquí a ver si hay algo ojalá la espada de China estuviera ahí anda a ver vamos a ver ¿qué dice el libro? ¿lo has hecho tú? yo creo que sí ¿no? lo he hecho yo pulsando el botón uy espérate se me escaparon el camino está bloqueado hay que quitar las espinas venga pues dale dale amor ahí está vale entonces esto es el camino al castillo entonces el otro camino que hay por aquí uy jodido las espinas ¿aquí qué nos dan? vamos a entrar por aquí a ver aquí antes había muchas flores tú tranquilo que te lo arreglo en un momento a ver venga todo sea tan fácil de arreglar vale por aquí vamos a pillar las moneditas que seguramente nos ayuden a recuperar vida en algún momento la cinta por aquí y la cinta por allá y ahora ya puedes estar contento que vuelvan a ver las flores y me supongo que me dará una estrellita o algo ¿no? que flores tan hermosas y no me das nada poco tacaño hermano bueno nos vamos es lo que hay seguimos venga que sabemos que tenemos que ir por allá cuidado con estas espinas que nos golpean y nos dejan muy bien vamos para allá a ver si nos dan el poder de la espada china aquí estamos ese esplendor te convertirá en espada china creo que juntas podremos usar su poder chan chan bueno pues vamos allá a ver espérate que os enseño la fusión para tomar unas torturas para la miniatura a ver ahí nos aparece el vestido y uuuh ahí está pitch espada china que guay eh toma y toma eh muy bien la pitch espada china perfecto perfecto pitch espada china ahora supongo que podemos romper las espinas es la espada china acaso vos sois si señor soy yo y tranquilos que ahora supongo que tengo el poder pulsando la B ahí está veis que es divertido cuidado a ver vale va bastante fluido de acuerdo va bastante bien ahí está menos la exhibición de destreza y espérate que eso no es todo a ver a este que le pasa estoy aquí me consigamos la espada china estoy aquí a ver pues sí va bastante va bastante fluido el juego mira bastante bien al menos la versión de prueba veremos la versión final si la llegamos a a jugar vale sí la hemos pillado pensaba que me la había dejado vale supongo que para completar el nivel debes recoger todas las vale cuidado ahí que se viene con batillo no darás ni un paso más estáis seguros consejo a ver qué me dice consejo lisa observa bien los movimientos de enemigo bueno no creo que me haga falta esquivar ya está son bastante simples venga bajad cobardes mola porque sí que es divertido es divertido que puedes jugar con la profundidad es decir que no es un dos dimensiones como tal sino que el juego está enfocado a las dos dimensiones es decir al desplazamiento lateral pero se puede jugar en tres dimensiones al poder recorrer toda la profundidad del escenario vale cuidado porque ahí parece que hay una estrella qué pasa a ver si encuentras lugares que te llame la atención pulsa ZL o ZR para hacer una foto y queda tata muy bien es como una tubería o sea una tubería de las de las de Super Mario de las secretas y aquí supongo que hay otra estrella perfecto entiendo muy bien y para salir pulsaremos lo mismo muy bien es divertido me está gustando me está gustando venga seguimos rompemos esto esto también quedan monedas venga qué pasa señorito a ver majestad qué podemos hacer a mí se me ocurre algo en forma de espada el rey está en peligro date prisa tranquilo allá voy os salvaré venga ahí está cuidado que ahí hay un caballeraco enorme no podrás pasar con martillo y todo bueno primero eliminamos a los lacayos que también qué guapa esquiva a ver si voy a esquivar ahí está hay que saltar justo al tiempo vale simplemente y ahora me harán combinar un poquito todo lo que hemos aprendido hasta ahora con este caballero a ver voy a atacar primero él a ver consejo salta con A para esquivar los ataques enemigos sí bueno lo que iba a hacer aquí hay que saltar un poco más no más estoy saltando a ver ah vale que es el el rebote que estaba haciendo en el suelo ahora no ese símbolo que ha aparecido ahí se parecía un poquito al de villano de Mario Rabbids 2 de curso no sé si ha sido mi imaginación vale consejo a ver que dice Lisa para derrotar a los enemigos que están encima de ti inclina hacia arriba y pulsa B así de acuerdo entiendo toma ya pinchazo detenedla ha llegado la espada china no creo que podáis pero lo podéis intentar oh que me voy a morir cuidado que me queda una vida solamente ahí hay menos mal me he distraído con la tontería es bastante buena el bitch con la espada a ver los de arriba no puedo matarlos es que sí y ahora supongo que tengo que saltar y ahí en ese rincón igual hay un sitio de los exacto eso es a eso me preferí perfecto ya nos quedan poquitas eh a ver con cuidado perfecto otro corazón menos mal tiene un buen combo 151 moneditas no sé si se podrá comprar algo espero que sí con ellas ahí está el rey nos dice Lisa vamos a por él vamos hermanos ahora este castillo nos pertenece yo no estaría tan seguro porque te voy a pegar un meneo verás tú venga hay que ir con cuidado con la bola con la planta hay que yo estoy seguro que hay que pues las cositas cuando suban hay que golpearlas consejo ya nos va a decir Lisa a ver salta con apra esquiva la esquiva bueno lo mismo aquí está pero si es un salón no es el que va a hacer ahí eso se veía cuidado vamos a romper otro tentáculo y cuando salte y golpea el suelo esto a ver hay que hacer un poco de sitio a ver ahora golpea saltamos y golpeamos y supongo que hay tres golpes va a ser supongo que normalmente en Super Mario son tres veces el golpear al enemigo vale cuidado ahí a ver saltamos golpeamos han sido dos perfecto tenemos todas las estrellas ya y supongo que con esto sí parece que completamos el que guay no bueno el castillo de espinas a ver que nos dan 150 monedas y un lazo nueva cinta para de vestido vestido de espada china perfecto y aquí veis que parece que nos quedamos con las estrellas y las moneditas vale pues esta ha sido la primera ronda de esta versión de prueba ahora miraremos la segunda la segunda a ver con cual nos sorprende nintendo creo que será lo ponía no me acuerdo lo ponía en la demo la versión que nos daban será la de ninja supongo que está ahí al lado vale vale parece que tenemos que completar todos los escenarios nos lo hemos conseguido juntas podemos controlar el poder del esplendor nos dice elisa con flequillo pero el teatro no ha recuperado la normalidad tendrán relación estos hilos brillantes con el símbolo aquel spoiler sí bueno vayamos a otras salas que seguro que hacemos mucha falta en más obras venga pues pues básicamente de esto va de esto va princess peach showtime la verdad eh ¿estará esta abierta? no ahora se puede ir para abajo no tampoco no se pueden usar las escaleras aquí te debes poder cambiar de vestido entiendo vale y aquí tampoco sí a escena el festival de los dulces la pastelera de acuerdo vamos a ver qué tal peach pastelera a ver qué habilidad tiene a ver qué habilidad tiene de momento me está pareciendo entretenido porque parece que hay mucha variedad lo que se me hace que si duran así los niveles se puede hacer algo corto no sé cuánto cuánto va a durar el juego sé que hay bastantes versiones de peach por lo tanto cada versión será una obra distinta pero no sé si más allá de esto habrá alguna obra donde podamos combinar dos peach distintas veremos van a celebrar el festival de los dulces nos dice elisa los reposteros preparan dulces y los comparten con los visitantes a ver cuál será el problema allí mira tú los pasteles que nos dan bueno básicamente horneamos los pasteles mira qué contentos se ponen venga qué bien no hay villanos enmascarados esperemos en la puerta que empiece el festival yo voy a ver no tardará mucho en comenzar ya viene ya a ver que no hay villanos dice a ver van a comenzar ya o no estoy cansado de esperar las galletas son nuestras sí hombre si te lo has creído hermano deja la galleta y largo de aquí nuestros ricos dulces qué vamos a hacer por qué nos roban los dulces tranquilo venga ánimo no hay tiempo para lamentarse venga abridme la puerta que me voy a liar a hostias esta galletita si no se va a comer nadie bueno vamos allá a ver qué tal es el nivel está un poquito oscuro mira ahí se llevan un montón galletas pasteles de todo no os las llevéis la verdad es que están bien hechas hay que detenerlos bueno primero estos ya están por aquí arriba están galletas mías que las llevarás esa cinta esa cinta qué era esa cinta que nos han dado vamos a leer la cara de esta gente nos han dado una cinta que no sé de qué era pero cuántas galletas perdidas tranquilos venga a hornear a trabajar maldita sea a la huerta se puede ir no y aquí sí vale perdón que estaba delante de la puerta y no podían pasar por aquí vamos vamos a la huerta venga estas fresas están muy verdes que no se pueden cosechar tranquilos que voy a por la estrella y ahora ya veréis como si se puede venga ahí tenéis las fresas y aquí no sé qué vais a recoger trigo venga pues esto pinta bien y tanto que pinta bien venga ya podéis ir pastel de fresa parece que me van a hacer vayamos a la cocina venga pasas tú paso yo bueno yo voy para allá si no pasas de las fresas paso yo venga y ahora ya este nos abre la puerta esta cocina es especial para reposteros venga vamos para adentro pues a ver qué hay el trigo para hacer la harina y la fresa para hacer pues el relleno o la cubierta del pastel ay no donde se ha metido la chef tenéis muchos problemillas eh a ver por aquí no está pero ahí está el poder este sí que es el poder y por lo tanto voy a ser yo la chef poder de la pastelera pitch a ver cómo es la superfusión vamos a verla ahí está vestido blanco y superpoder pastelero ahí está toma qué guay un poco lareada la animación pero pero bien pitch repostera bueno a ver qué superpoder tenemos ahora rellenar a los enemigos con ese traje no hay duda aéreos reposteros salvaremos el festival lo soy estáis seguros bueno sea como fuere vamos allá qué tengo que hacer a ver mandadme trabajo se pone a bailar la campana el festival empezará pronto oye 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 corran 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 y qué debo hacer vamos allá para aquí corre vamos a meternos para adentro a ver parece que hay esto de aquí parece un cronómetro y tenemos que medir a ver ayúdanos a cocinar un montón de galletas pero hay que cobrar solo tenemos hasta que se acabe el tiempo deja las galletas en las carretillas de acuerdo parece sencillo vamos a practicar un poco primero venga a ver tenemos mantequilla huevos y leche consejo pulsa a ver repetidamente y detente en el momento justo para que no se eche perder la mezcla de acuerdo venga así mezcla un poquito más sí pero hasta cuándo ah vale hasta que sea marrón anda mira las galletas y entonces las ponemos aquí entendido vale 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 ya lo veo ya lo veo uff que justo venga hermano llévatelas es como un minijuego es entretenido la verdad venga venga no se que he hecho ahí pero he hecho un mogollón vale hay que soltar justo a tiempo porque si no ahí está vamos ahí con con los ayudantes que aquí nos salen un montón venga llévatelas mira ya casi las tenemos todas vale con cuidado que nos eche a perder la mezcla ahí vale una más ahí en medio van a aparecer los colegas a ver si me pudiera juntar con ellos ahí venga y aquí acabaremos ya mamma mía que montona de galletas venga corriendo vamos vamos corre 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 que igual no me da tiempo eh a que no acabo me ha venido de una galleta para no hacer todo pero yo creo que está bien yo creo que está bien a ver toma ya menudo nos dan dos no sé si nos podían haber llegado a dar hasta tres una vale una ha fallado bueno sin problema ya sabemos como lo tenemos que hacer a la próxima vez has hecho un montón de galletas deliciosas gracias a ti tenemos de sobra y por qué no me dais la estrella además podríais ayudarnos con algo más hombre ya que pides vamos si lo pides también rápido esas galletas no se llevarán solas bueno 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 tranquilo vamos allá a ver qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa tenemos las bases de las tartas pero anda tú debes de ser pinche repostera vamos 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 para adentro parece que aquí va a haber enemigos quizá no a ver más galletas este es de decoro a la tarta según se indica en la receta perfecto avísanos cuando esté terminada este juego es perfecto para la gente que le gustan los jueguitos de minijuegos y cocina ¿eh? ¿qué tengo que hacer? ¡ah! de acuerdo vamos aquí ya se me va la patada esto y a ver pon nata montada por encima creo que lo he hecho fatal porque le puse le puse fruta y solo pedía nata ¿sí? ¿les ha gustado? pues no sé no sé por qué a ver aquí ¿qué hay que hacer? en medio la mesa giratoria depende de perras es perfecto este juego es divertido me está gustando venga 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 y listo ya os lo podéis llevar arreando venga 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 que no se me acabe el tiempo este me ha quedado bonito ¿eh? bueno de limón a ver ¿qué falta aquí? falta una aquí una aquí una aquí una aquí una aquí y ahora se me va a dar fatal pero ¿por qué se me cae? vale listo yo creo que ya está se me ha escapado un poquito pero bueno bastante feo la verdad este con este no ganaremos el festival pero ¿qué hay que hacer aquí? bueno esto es chungo ¿eh? a ver esto cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia os lo digo ahora ¿eh? no ahí falta uno y aquí falta uno ¿y ahí? ¿qué hay que hacer? soy muy malo bueno tú lo entrego así es horrible es horrible tarta de ensueño me dicen he hecho bien dos tercios de la tarta y aquí ¿qué hay que hacer? a ver mira tú voy a llenarlo así y la voy a entregar no te quitan puntos ¿no? no bueno creía que igual nos darían algún punto con eso pero bueno no es fácil ya os lo digo no es nada fácil qué fea me ha quedado la de la derecha ¿qué pasa con las dos que me faltan? bueno y ya supongo que con esto ya casi acabamos ya nos queda poquito ¿eh? ven a la ceremonia de apertura porfa es que encima que los ayudo desinteresadamente que no soy pastelera y demás a ver la ceremonia de apertura va a empezar venga qué buena pintadera de chocolate qué emocionante es la hora ¿qué hay aquí? esta es la guinda del pastel haznos el honor de colocarla la última galleta va allí aquí la dejo señores ahí está nos hemos dejado tres estrellitas y que empiece el festival de los dulces y ahí están mis tartas para que todo el mundo vea lo malo que soy a ver ahí está muy bien el festival de los dulces 110 moneditas el lazo el vestido de repostera y las estrellitas que no falten de acuerdo y creo que estos son los dos niveles que se incluyen en la versión de prueba creo que no hay que no hay más que esto ahora lo veremos de todas formas a ver qué nos dice que ahí está así la espadachina la pastelera y ahí está la ninja nos van a enseñar las distintas la vaquera está por ahí también la detective cada pitch va a tener su propia función su propia obra y tendremos distintos minijuegos o distintos tipos de distintos géneros de videojuego habéis visto que hemos tenido juego de cocina plataformas acción bien la verdad tiene buena pinta tiene buena pinta el juego ahí veis todas las pitchs que llega a haber incluso tenemos una sirena ahí que esa no la había visto muy bien la verdad princess pitch showtime tiene buena pinta interesante vamos a volver al vestíbulo y hasta aquí lo que sería el video de esta versión de prueba de princess pitch showtime que la tenéis disponible ya sabéis en la nintendo e shop si la queréis probar vosotros mismos dentro de unos días ya va a llegar a nintendo switch la podréis comprar ya sabéis tanto en la nintendo e shop como también en vuestras tiendas físicas y un segundito que os enseño ahí que bueno se ha abierto otro hilo que va hasta allá y aquí acabaría la escena nos dice a ver déjame un momento que igual aparece algo no sé si sea la escena de todas las pitchs sí vale efectivamente bueno con esto acabamos la versión de prueba espero que os haya gustado el video y nos vemos como siempre en el siguiente hasta la próxima adiós chau Gracias por ver el video.